Quiero mencionar que la gente de esta zona sí es encendida, hay gente que acciona y que sanciona por sus propias manos. Lo que quieren es quemar el coche. Estaban diciendo unas versiones, bueno, esperemos no llega más, porque si algo está claro es que buscamos garantizar. Ahí está la mochila, dicen que hay una mochila ahí. Vamos a ver, ¿se ve la mochila? ¿Dónde está la mochila? ¿Está metida? Está abajo del sillón, está abajo del sillón. Ahí está una mochila, vamos a ampliar la toma. Híjole, no se ve. Híjole, pues ahorita nos vamos a alejar un poquito porque lo que quieren es abrir el coche. Quieren abrir el coche. Híjole, nos alejamos mejor. A ver. Nos alejamos porque dicen que intentan voltear el coche para sacar la mochila. Dicen que sí está la mochila y que posiblemente esté el dinero con el que intentaban comprar el voto. Si esto se llega a confirmar, híjole, sí tendrían ahí una prueba contundente. Sin embargo, también el accionar de la persona para muchos no está siendo correcto porque están queriendo hacer justicia con su propia mano. Bueno, muchas versiones hay, muchas opiniones. Nosotros somos respetuosos, pero si sí hay una mochila con dinero, se confirmaría la versión de la coacción de votos. Y la tendrían difíciles estas tres personas que fueron llevadas anteriormente por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Vamos a ver el momento en donde se mete un elemento de la Policía Municipal para ver si está la mochila con dinero. No le peguen, no le peguen. Si hay dinero, hey. No le peguen a él, a él no. No agredan al policía, no agredan al policía. No lo agredan, no lo agredan. Le piden al policía que abra la mochila para ver si hay dinero. Si había dinero, si había dinero, si había dinero. Híjole, pues ya confirmado. Encontraron una bolsa con bastantes billetes. No sabemos si era de la ciudadana o si era para comprar votos, pero hasta ahora todas las tendencias indican a que posiblemente sí sí querían comprar los votos aquí en la Nueva Era. A ver, a ver, hey, hey. Vemos a la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Hey, no, no, no. ¿Ustedes disculparán esta trifulca? Híjole, híjole. ¡Qué lástima, qué lástima! Híjole. No, sin palabras. ¡El Pani está con ellos! A mi punto de vista personal, estamos haciendo mal como sociedad también. Usted critique, usted tome la opinión. Está de acuerdo con que el dinero se haya aventado. Parecíamos ratoncitos ahí recogiendo el dinero. También, pues bueno, se pone a pensar el actual de la ciudadanía, ¿no? Porque una parte es el hecho de que es dinero del pueblo, de que es dinero que el actual candidato, o gente más bien, no él, sino gente de la planilla del candidato de Movimiento Ciudadano intentaba comprar. Los policías, pues hasta fueron agredidos. Se enfrentaron ahí, al final aventaron el dinero. ¡Gracias!